No tengo antecedentes de que se haya hecho un procedimiento de esta característica en el sentido, no de la cantidad, sino en el sentido de que encontramos todo el proceso, digamos, hasta la venta de lo que conocemos como cannabis activo o marihuana. Una gran cantidad de semillas en buenas condiciones, luego plantas para control de crecimiento en principio que fueron detectadas hace tres días aproximadamente y a raíz de eso toda una cosecha a posteriori y también un pequeño secadero, bueno, le llaman cocina, ¿no es cierto? Pero nosotros creemos que con un pequeño secadero donde acondicionaban las hojas ya cortadas, las plantas ya cortadas y procesaban con un elemento de metal tipo prensa que le da la medida exacta para la venta, ¿no? Nosotros creemos que la venta está orientada y también por investigaciones que tenemos hacia el vecino país de Brasil y algún menudeo en la zona del departamento guaraní, ¿no? ¿Hay personas detenidas? Sí, tenemos un mayor propietario del lote o de la chacra donde salió esta plantación, es un masculino de 27 años de edad y que en este momento está siendo puesto a disposición de la justicia en carácter de incomunicado. ¿Es argentino, misionero? Es argentino, con parientes en Brasil y también en esa oportunidad, o sea, el día de ayer se procedió la detención de un tío de este ciudadano que casualmente verificando los antecedentes poseía pedido de detención en jurisdicción de Aurora, una causa del 2014 por homicidio y verificado con autoridades brasileñas también tiene pedido de captura en el vecino país.